¿Qué es el cartógrafo? Yo tenía algunas intuiciones en torno al cartógrafo, pero si precisamente tenía interés en montarla, en montar este texto, en llevarlo a escena, era precisamente porque no sabía cómo hacerlo, porque creo que el texto era una fuente de problemas para una puesta en escena, pero había algo que me daba una enorme seguridad, y es que podía trabajar con dos actores extraordinarios, a los que respeto y admiro todavía más ahora, que son Blanca y José Luis, actores extraordinariamente productivos, que de un ensayo a otro me revelaban nuevos aspectos de cada personaje, de cada situación. El trabajo actoral es un trabajo muy individual también, corremos el riesgo de mirar a nuestro propio ombligo y obcecarnos con tu personaje como si eso fuese lo más importante. Yo siempre digo que el actor debe salir de su propio corralito y para aprender eso que dice Juan, a ver la totalidad y saber que el actor es una pieza dentro de un sistema, de un engranaje, y que debe saber qué representa y qué función tiene dentro de ese mecanismo. Hoy por hoy diría que cualquier autor que hace un trabajo muy solitario en su casa debería dirigirse alguna vez, su propio texto. Porque nosotros leemos, el actor lee la función de otra manera, porque nuestro trabajo que tiene que ver con la investigación emocional y racional de un personaje, su hilo conductor y lo que significa dentro de la historia, hace que determinadas palabras o determinadas propuestas del autor tomen otro valor, cobren otro valor y vean cosas que han escrito de otra manera. Un director hace una lectura de eso y el actor también. Entonces, creo que en este caso se ha producido eso, precisamente, la posibilidad de tener al autor dirigiendo su propio texto y a actores ofreciendo material al director y al autor, a las dos cosas. Y yo siento que del holocausto y de la experiencia del gueto de Varsovia debería deducirse una elección. Que es la de que deberíamos ir hacia una ética del auxilio, una ética del cuidado. Que no basta decir yo no hago nada malo, yo no mato, yo no violo, yo no robo. Que allá donde haya un ser humano en peligro yo tengo una responsabilidad.